Bueno, precisamente queremos analizar estos temas, establecemos un contacto con el presidente de la UDI y también vocero de Chile. Vamos, el senador Hernán Larraín. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por su tiempo. Está ahora con CNN porque lo veíamos, es la imagen que nosotros hemos elegido en el día de hoy como imagen del día. Este frenesí que ustedes han llamado legislativo, en el que se están aprobando reformas, leyes, y en el día de mañana ustedes tienen que aprobar en la sala del Senado el proyecto de carrera docente. ¿Cómo están trabajando y cómo es el ambiente en esta situación que es bastante depresión en la última semana legislativa? Mire, de una manera bastante insólita y de una manera que además no habla bien del trabajo que debe hacerse con seriedad. Sacar una ley, reformar el código tributario o reformar a la reforma tributaria es una tarea mayor. Pero mientras en la sala se está discutiendo ese proyecto, nosotros, yo personalmente, como miembro de la Comisión de Constitución, estoy trabajando en la agenda de seguridad, la agenda corta de seguridad pública, y hay otro grupo que está trabajando para sacar adelante, en la Comisión de Prohibida y Transparencia, sacar adelante las leyes de fortalecimiento y transparencia en los partidos políticos y la ley de partidos políticos. Entonces usted me dice, ¿qué posibilidad tengo yo de participar con seriedad en la discusión de la reforma a la reforma tributaria? No tengo ninguna. Entonces se hacen mal las leyes. Hay muy pocos senadores en la sala porque estamos trabajando en comisiones, simultáneamente, cosa que no es sano. Todo esto, ¿por qué? Porque el gobierno se puso en la cabeza que al 31 de enero tenía que estar despachada una cantidad de leyes. Ya no van a poder cumplir ese propósito, porque ya se les cayeron algunas. Se les cayó la reforma laboral por un problema de indefiniciones, de quiebre interno en la nueva mayoría. Se les cayó el proyecto de educación superior que no lo pudieron entrar. Se les cayó el proyecto de la colusión porque fue imposible que se despachara un proyecto de esa importancia en dos minutos. Ahora nos tienen con la pistola al pecho para sacar mañana el tema de la carrera docente. La carrera docente es un proyecto gigantesco y no hemos tenido todavía tiempo de verlo porque ha pasado a mata caballo en el trámite de la comisión y todavía no llega a la sala. Hoy día en la tarde lo va a ver la comisión de Hacienda después de las 8, cuando termina la sesión de la sala, para que esté el informe mañana. No hemos podido todavía conocer su contenido. Esto es lo que estamos hablando. No estamos hablando de teoría, sino que de cosas concretas. Así no se legisla. Ni menos proyectos de esta seriedad. Yo creo que el gobierno está muy mal inspirado, está maltratando al Congreso, está haciéndole daño a las instituciones. Y yo creo que al final, yo no sé en qué beneficio, porque yo creo que a la nueva mayoría no le conviene sacar malas leyes. Porque al final lo que a la gente le interesa es buena legislación y no una cantidad determinada de leyes, porque nadie aprecia el número, sino que se aprecia la calidad. Y finalmente, senador, y viendo con criterio de realidad, ¿será posible despachar mañana la reforma al proyecto de carrera docente? Bueno, estamos, como le digo, con trámites de discusión inmediata y conminados a hacerlo. Y si no lo despachamos mañana, lo haremos el jueves, y si no, el jueves, el viernes. Estamos ya subordinados a una mayoría que nos impone este ritmo de trabajo. Yo no tengo problema en trabajar. Lo que me interesa es trabajar bien. Y como estamos haciendo las cosas, no lo estamos haciendo. Vamos a despachar, por lo menos, la reforma a la reforma y la carrera docente. Y espero que se despachen también las otras dos leyes de financiamiento de la política y que modifica la ley de partidos, porque eso es parte de la agenda de transparencia y prohibida. Y eso estaba muy avanzado. Quedan solamente dilucidar dos o tres temas en cada una de ellas. Las complejas son estas otras. Las de la reforma a la reforma y la de carrera docente, porque son proyectos de mayor envergadura que requieren de más trabajo, que requieren de más discusión. Pero me parece que esas dos, más las otras que mencionaba, son las que van a salir despachadas. Las otras, efectivamente, se han ido cayendo porque la fuerza de los hechos, por la imposibilidad de sacarlas adelante, o la crisis de gobernabilidad en la nueva mayoría, ha impedido que se puedan seguir discutiendo proyectos que hace meses atrás, como fue el caso de la reforma laboral, nos instaban también con pintor al pecho que había que sacarlo en septiembre. Estamos en enero y ya el proyecto sabemos que pasó en marzo, pero eso por una responsabilidad o una irresponsabilidad de la nueva mayoría. En ese sentido, senador, políticamente, ¿cuál ha sido el rol del ministro Izaguirre, que es el que tiene que hacer de nexo entre el gobierno, el Ejecutivo y ustedes, los parlamentarios, en la presentación de estas leyes y en la discusión prelegislativa? ¿Se puede atribuir a eso o solamente a las diferencias dentro de los partidos de la nueva mayoría? Mire, yo siento que el ministro Izaguirre, que es una persona muy capaz, muy inteligente, todos lo conocemos y lo valoramos por eso, no está en la función propia del cargo de coordinador legislativo. No hace mucho esa labor. La hace muy esporádicamente y respecto a algunos temas específicos. Pero de toda esta agenda, no ha tenido reuniones con nuestras bancadas. La semana pasada lo hicimos para despachar un proyecto determinado, precisamente el desfortalecimiento y transparencia de la política. Pero no hemos conversado normalmente como debería ser para lograr tener una buena coordinación entre el gobierno y el poder legislativo. Creemos que ahí ha fallado. Y hoy día yo diría que no hay una coordinación. Creo que eso es un déficit del gobierno. Pero quizás se debe a que el gobierno no tiene coordinación interna. Si estamos frente a una situación en donde las cosas no se resuelven. Me imagino que si no se resuelven en la interior del gobierno, nos saca mucho el ministro Izaguirre con hacer gestiones, hacer lobby, presionar por aquí, coordinar por allá, porque no tienen acuerdo entre ellos. En ese sentido, hay un déficit que a lo mejor no es de responsabilidad del ministro Izaguirre, sino que del gobierno entero por esta dificultad que tienen para coordinarse y para definir un camino en que todos ellos estén de acuerdo. Cualquiera que sea el camino. Al final, porque yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que decían. Pero lo que necesitamos es saber qué es lo que quiere el gobierno. Porque el país no puede estar estancado con crisis económica y además con un gobierno que no resuelve con una ausencia de liderazgo presidencial que al final empieza a rejudicar el desarrollo nacional. Senador, le quiero preguntar porque se rechazó las modificaciones que ustedes realizaron en el Senado a la ley de partidos y esto va a ir finalmente a comisión mixta. No sabemos si con estos tiempos es posible aplicar para las próximas elecciones municipales. Puntualmente, se rechaza la idea de que no sea un militante un voto para establecer las directivas, para elegir a las directivas y el otro tema tiene que ver con los bienes inmuebles de cada uno de los partidos. ¿Cómo le toca a la UDI la primera parte, la elección directa de la mesa, un militante un voto para elegir a la mesa del partido cuando fue una indicación del presidente de otro partido de Chile Vamos que es el diputado Nicolás Monqueber? Cristian Monqueber. Mire, nosotros en nuestro estatuto en diciembre instalamos que las elecciones de directiva iban a ser hechas un militante un voto. Es más, la semana pasada cuando discutimos en el Senado este debate, yo propuse ante la dificultad que había porque el Partido Socialista y el Partido Comunista no aceptaban esa fórmula, propuse una fórmula intermedia que es que las directivas fueran elegidas siempre en forma directa sea a través de un militante un voto o a través de un consejo consejo general, comité central o como se llame en el partido pero que ese consejo, si es que él iba a ser el que iba a elegir la directiva debería ser elegido con un militante un voto. Es decir, que hubiera de todas maneras el funcionamiento de la regla democrática sea en forma directa o en forma indirecta pero eso lo rechazó la nueva mayoría y lo rechazaron tanto el Partido Socialista como la democracia cristiana y por eso que se rechazó. Esto es lo que está tratando de reponer la Cámara de Diputados y yo espero que la Comisión de Prohibida y Transparencia que está trabajando con los diputados en la Comisión Mixta en este instante que estamos conversando, Matilde puedan despachar la elección de las directivas como lo hemos planteado nosotros, conforme a la regla democrática. Si este proyecto lo que busca es fortalecer la democracia en los partidos lo menos que podemos asegurar que los militantes sean los que resuelvan la máxima autoridad a través de estos mecanismos que hemos sugerido. Ahora, ¿usted cree que va a estar esta ley para las próximas elecciones municipales? Sí, y eso es muy importante. ¿Por qué estamos también interesados en el despacho de estas dos leyes que, como digo, llevan mucho trabajo en el cuerpo llevan años de tramitación? Están prácticamente listas, hay dos o tres temas que resolver que esperamos que la Comisión Mixta tanto en lo que dice relación con la ley de partidos como financiamiento y transparencia puedan quedar despachadas. De la Comisión Mixta hoy día, mañana por la Cámara y en la tarde por el Senado. De manera que ahora, en enero, eso quede listo y podamos nosotros pensar que el desarrollo de las elecciones municipales con el nuevo CERVEL, con las nuevas facultades que tiene con las sanciones a quienes infrinjan los financiamientos incluso con pérdida de escaños empiecen a aplicarse en la ley, en las elecciones municipales. Ese es el objetivo y yo creo que en ese sentido estamos muy de acuerdo y haciendo el máximo posible para que eso se despache y creo que ese objetivo se va a lograr mañana. Senador, y hablando de elecciones municipales hay congresistas de su partido que le están pidiendo a usted que mantenga la presidencia de la UDI hasta después de las elecciones municipales. ¿Usted está disponible para ello? Mire, este es un tema que ha sido siempre muy discutido y mientras se van acercando las elecciones existen todo tipo de posiciones. Yo personalmente, cuando asumí dije que iba a hacerlo por el tiempo restante que eran poco más de un año a la directiva que salió y al mismo tiempo he reiterado este predicamento las veces que me han preguntado. Vale decir, mi posición es seguir hasta el mes de mayo que es el momento en que vence el periodo para el cual fue elegida la directiva que yo reemplacé y por tanto hasta ahí llega mi trabajo en esta posición. Senador, ¿para cuándo cree usted que van a tener zanjados los candidatos para las próximas elecciones? Porque hay comunas en las que hay bastante polémica. Bueno, nosotros tenemos un calendario para que dentro de marzo podamos tener resuelto el tema alcaldicio en un 100%. Esto es muy importante porque si hay primarias las primarias legales, me refiero se inscriben el 6 de abril y por lo tanto nosotros necesitamos tener completamente resuelto el tema alcaldicio. El tema de los concejales podemos tener todavía un poco más de tiempo. Igual esperamos tener un primer listado de nuestros candidatos a concejales ahora y esos plazos los estamos coordinando con Chile Vamos. Nosotros tenemos un trabajo muy organizado muy institucionalizado dentro de Chile Vamos que hemos ido cumpliendo calendario paso tras paso. Creo que en eso hemos estado trabajando en una coalición que quiere funcionar en forma seria y no improvisar a última hora como normalmente lo hacen las coaliciones políticas o los partidos. Estamos trabajando en serio y nosotros esperamos dentro de marzo dar un paso muy significativo que es urgente por el tema de las primarias. Nosotros creemos que vamos a tener primarias. No sé si en la nueva mayoría vayan a tener primarias. No son muy amigos de las primarias por lo que hemos visto en el pasado. Nosotros estamos interesados en ocupar este instrumento para que cuando hayan dudas no sean los partidos que adeo resuelvan sino que deseablemente mecanismos objetivos. Y la primaria es en lugar a dudas el mejor. La última pregunta porque es ese que se tiene que ir a votar. ¿En Providencia va a haber primarias? En Providencia vamos a resolver primero la situación interna. Tenemos que resolver la situación interna una vez que se termine el plazo de inscripción de los candidatos. Y una vez que se defina si hay más candidatos que el cupo de la UDI porque nosotros después tenemos el paso de Chile o vamos. Puede que hayan otros candidatos también de otros partidos y ahí las primarias son las primarias legales. Internamente vamos a tener un mecanismo objetivo que pueden ser primarias, puede ser una encuesta, puede ser lo que se defina por el Comité Electoral del Partido en conformidad con el Consejo de la UDI comunal. Nosotros queremos que estas materias se resuelvan teniendo a la vista la opinión de las comunas y no que sea una imposición de la directiva o del Comité Electoral que es el encargado y responsable de llevar adelante este proceso. Muy bien, senador. Muchísimas gracias. Lo liberamos para que puedan entonces seguir trabajando. Que esté bien. Gracias. Bien. Gracias, Matilde. Hasta luego.